La luz llegó a mis ojos Y olvidar los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y entendí Y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Y para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y para esta hora he encontré Y para esta hora he llegado Y para esta hora he llegado Y para esta hora he llegado Aunque a este tiempo nací Y para esta hora he llegado Fueron que en sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin viene Gracias por ver el video